De la carta del apóstol Santiago Amados hermanos, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaban del monte. Al llegar junto a los discípulos, vieron una gran muchedumbre que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, al verle, todo el pueblo quedó sorprendido y corrían a saludarle. Él les preguntó, ¿qué discutíais entre vosotros? Uno de la muchedumbre le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y cuando se apodera de él, lo tira al suelo, le hace echar espumarajos y rechinar los dientes y lo deja rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él les respondió, Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu lo vio, al instante agitó violentamente al muchacho, quien cayendo al suelo, se revolcaba echando espumarajos. Y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le respondió, Desde la infancia, y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, apiádate de nosotros. Jesús le dijo, Si puedes, todo es posible para el que cree. Al instante exclamó el padre del muchacho, Creo, ayuda a mi incredulidad. Al ver Jesús que crecía la muchedumbre, increpó al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Sal de él, y nunca más vuelvas a entrar en él. Y dando gritos y agitándole violentamente salió, dejándolo como muerto. De manera que muchos decían, Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó, y se mantuvo en pie. Después de entrar en casa, a solas con él, le preguntaron sus discípulos, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, Esta raza, con nada puede ser expulsada, sino con la oración.